Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, Matemáticas en la Historia con Álvaro. Hoy voy a hacer con vosotros un viaje con las matemáticas a través de la historia y los juegos. Principalmente, este vídeo va a contener una serie de libros que yo he usado para preparar clases, vídeos, charlas relativas a historia y matemáticas, que a mí me han valido. Considero que a otros docentes les puede valer para contextualizar sus enseñanzas y a otros alumnos, o mejor dicho, a los alumnos les puede venir muy bien para iniciarse y aprender a coger gusto y a ver un sentido al estudio de las matemáticas. Sin más dilación, vamos a empezar a describiros este conjunto de libros. El primer libro que voy a describir es Fibonacci y los problemas del Liberabachi. Este libro está escrito por el matemático docente español Albertú Arte Fernández. Tengo la suerte de ser amigo suyo desde la universidad. Este fue su primer libro. Contextualiza históricamente el mundo en el que vivió Fibonacci y al mismo tiempo contiene más de 50 problemas del famoso Liberabachi, que data del año 1202, comentados por este autor. Es un libro de corte matemático y didáctico muy ameno y muy fácil de leer y que le puede sacar bastantes cosas interesantes. El siguiente libro es el cuadrado de la hipotenusa, también de mi amigo Albertú Arte Fernández. Es un viaje en la historia con el famoso teorema de Pitágoras y las diferentes civilizaciones y personas que lo usaron, demostraron, etc. Un libro incluye 25 demostraciones del teorema, circunscritas a los diferentes periodos de la historia del ser humano. Formó parte de este libro de un trabajo que Alberto realizó y dirigió con sus alumnos de cuarto de la ESO, en el cual los niños y niñas eran protagonistas del mismo y aprendían por sí mismos y de un modo significativo lo corrodeaba al teorema en sí. Por tanto, aprendieron cosas de la matemática y de la vida, que es lo que se pretende cuando el aprendizaje se busca que sea significativo y relevante. El siguiente libro es un libro de un matemático francés, que es profesor de Historia y las Ciencias en la Universidad de París, llamado Denis Goudet, se llama El teorema del oro, y es una novela juvenil de introducción a las matemáticas. Combina una trama un poco, digamos, de detectives con la historia de la matemática, de algunos matemáticos relevantes, así como sus teoremas y conjeturas. La verdad es que es ameno, enseña matemáticas, no entra en el fondo de cada detalle, pero aporta una visión global sobre esta ciencia, los teoremas y algunos matemáticos famosos. El siguiente que os voy a comentar es un libro que se llama Crónicas matemáticas, una breve historia de la ciencia más antigua y sus personajes. Está escrito por el catedrático de análisis de la Universidad de Sevilla, Antonio Durán. En este libro, él siempre se pregunta qué son las matemáticas, para qué sirven y por qué es importante conocer su historia. Esas son las preguntas que va el autor dando respuesta a lo largo de las páginas del mismo. Su hilo principal es la defensa, su hilo perenne, la relevancia y la vigencia de las matemáticas a lo largo de los tiempos. Para mí, considero que es una buena obra de consulta y de cultura general de la ciencia matemática transversalizada con la historia. Como no todo es historia, también vamos a hacer algo de juegos, como os he comentado. Este libro se llama Adivinanzas matemáticas para niños inteligentes, escrito por Joaquín Calvillo Duarte. Es un libro con una colección de 150 adivinanzas y juegos de lógica y matemáticas. Su objetivo es enseñar a pensar y entrenar a menores y a mayores. Yo lo considero interesante desde un punto de vista de usarlo de un modo inspiracional para comenzar clases y motivar al aula antes del inicio del tiempo lectivo de la misma. Continuo también con otro libro muy interesante, que es El Club de la Hipotenusa de Claudia Alcina, que es el catedrático de matemáticas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es un paseo por la historia de las matemáticas a través de un conjunto curioso, ameno y divertido de anécdotas que el autor va exponiendo. Es un libro de divulgación y acercamiento de las matemáticas a la vida real. Muy interesante para mí su uso para poder contextualizar una charla, una clase o similar. Para mí también es importante, pues ayuda a cerrar un poco la brecha entre matemáticas y sociedad, que es lo que considero que es el desafío que tenemos los matemáticos. Y acabo con una trilogía que se llama La Matemática, su contenido, métodos y significado, volúmenes 1, 2 y 3. Son más de 1.200 páginas de matemáticas que se recogen a lo largo de estos tres volúmenes. Es una trilogía que narra el progreso del pensamiento matemático y sus diferentes ramas explicadas por los diferentes autores de la escuela matemática rusa. A veces es un único autor o a veces son dos o tres autores. Como siempre, es un libro de consulta que tiene que estar en tu estantería si eres un profesor de matemáticas o das materias relacionadas con la matemática. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal, Matemáticas en Historia con Álvaro. O bien, sigue disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas, Matemáticas para Carlota. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Adiós.